Señor Gobernador, hoy es un día muy importante. Por indicaciones suyas, llevaremos a cabo la reforestación de 57 hectáreas dentro del polígono de la zona arqueológica de Monterra, capital zapoteca de gran relevancia y centro político en Mesoamérica, en los parajes Palo Higo y Piedras Grandes de Santa María Atzompa. Con la participación de más de 30 dependencias de la Administración Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como voluntarios y comuneros de Santa María Atzompa, acompañados de comunidades vecinas que, durante más de dos semanas, estuvieron trabajando arduamente en la apertura de las cepas. Las especies a establecerse son tepehuaje, guamuchi, tronadora, guaje, timbre, mezquita y carilla, especies nativas las cuales se adaptan perfectamente a este ecosistema. Queremos informarles, Señor, que al día de hoy llevamos un avance de hasta 10 mil hectáreas reforestadas en las ocho regiones del Estado, siendo la región de la Misqueca, Sierra Sur y Valles Centrales, en donde se concentran el 61% de la planta entregada, principalmente a autoridades municipales y agrarios. Es muy importante mencionar el trabajo coordinado con más de 224 instituciones educativas de niveles básico y niveles medio superior de los subsistemas del gobierno del Estado que han participado. Pero aún no es suficiente. Seguiremos aprovechando la temporada de lluvias para recuperar la cobertura forestal, cumpliendo así el objetivo de Reforesta Oaxaca, mitigar los efectos del cambio climático.